Muy buenas chavales, bienvenidos un día más a los dominios de Grand Camp Continuamos con la serie de The Legend of Zelda Breath of the Wild Tengo que pediros disculpas por lo largo que se hizo el último capítulo Realmente perdí un poco la noción del tiempo Y se fue casi a una hora, me puse a explorar, a explorar, a explorar Sin darme cuenta de que se me estaba yendo completamente de las manos Y casi, pues, dupliqué, bueno, no, porque estoy haciendo capítulos de 40 minutos Pero bueno, se fue a los 50 y tantos, me pasé en un cuarto de hora 20 minutos Y eso se puede hacer pesado para quien está viendo la serie Siempre está la posibilidad de parar el capítulo y seguir viéndolo Quien esté interesado en verlo Pero bueno, prefiero seguir más o menos una dinámica Y bueno, nos quedamos, nos atascamos un poco precisamente con la exploración Y llegamos a una torre Hostia puta, que piña me ha pegado este Bueno, me voy quedando poco a poco sin armas Vamos a gastar esta primero ¡Gracias a ti ywaitis! ¡Gracias! ¡Gracias! Todo esto tendríamos que estar cocinándolo Para obtener Para obtener recetas mejores, pero bueno Venga, como decía Me entretuve mucho Pues Intentando llegar a una torre que teníamos aquí detrás Lo que pasa, bueno, torre de farones se llamaba Lo que pasa es que, bueno Antes de irme, voy de hecho a A marcarla por aquí Vale, torre, ahora la tenemos marcada Esta está pendiente De llegar a ella No hace falta hacerle ninguna seña especial Puente de Sarjón ¿Qué pasa? Venga, vamos a... Por aquí vienen más bicharracos Por aquí estamos avanzando Hacia... Hacia aquella torre que vamos al fondo Porque se para Música Esa música Bueno Vamos a ver qué aventura nos encontramos La zona tan recóndita del bosque Aguarda un momento Ese artefacto que lleváis de la cadera Disculpadme No es nada No debería molestaros Cuando vamos a ver Esto es como un amigo de la tribu Orni Me llamo Niel Es todo un placer conoceros Te digo A recorrer todas las regiones En busca de Tornadas ancestrales Tocala A ver Muy bonito Posquisera Que se encuentra al norte de aquí Fauces frente a frente ¿Y esto qué es? Pruebas heroicas No todo nada ¿Cuál será el significado de las palabras? Vale Pues lo dejamos ahí guardado Vamos a marcar Esto también en el mapa Como punto de interés Vamos a marcarlo con una estrellita Y media vuelta Aquí vamos para allá A ver Aquí puede que tengamos un caldero Es un hada, ¿no? Me ha parecido a mí que era un pueblo Por aquí tiene que haber un templo Vamos a seguir el camino Por aquí tiene que haber un templo Vale, ahí está Venga Nuevo templo Perdón, santuario Siempre digo templo Aquí tenemos otro santuario Vamos abriendo teletransportadores Y lo vamos a marcar nuevamente En el mapa Nos estamos dirigiendo por aquí Si no me equivoco Hasta Hasta una torre Que se veía al fondo Ahí está la torre Pero aquí creo que tenemos una parada Porque A ver si hubiera un caldero Estamos en el bosque de farones De hecho, ahora mismo Aquí tenemos a alguien Tiene una hoguera Pero no No tiene caldero Vamos a ver Vamos a ver Ese tío Soy todo el verde Viajeros por aquí ¿A dónde te diriges? A un hombre Que había cuidado durante muchos años Estoy muy triste Creo que la historia sobre una fuente Está la playera de farones En la que es posible resucitar caballos ¿Es difícil de agregar? ¿No te parece? Vale, pues Ya nos ha dicho Que cuando tengamos alguna montura especial Podemos resucitarla Ahí En el bosque de farones No obstante Como tenemos a Epona No vamos a tener problemas Vamos a ver Si esta torre Es asequible para nosotros El acceso a la torre Está bien protegido La torre está ahí arriba ¡Vamos a la torre! Pues para cuando se me casque el escudo Mierda, me he comido una mierda esta de velocidad No lo necesitaba, pero bueno Torre del lago Hei, estaba ahí eh Vale Vamos a llegar a la parte de arriba de la torre Torre del lago Ahora a ver donde esta el lago Ahí tenemos el mar y el lago Es aquella ahí detrás, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! Estas cosas solo me pasan a mi Voy a guardarla primero Por si me vuelvo a caer Vale, vamos a guardarla Abrimos una nueva región Vale Ahora tenemos aquí la zona del lago Ilia Aquí tenemos el lago Ilia Vale Y tampoco está cerca Bueno, está al lado de la zona esta de las cuatro bestias Vale, nos ha faltado conseguir esta torre Que es la torre que abrirá esta zona Vale Que no podíamos acceder a ella Pero bueno, ya tenemos aquí también esto abierto Tenemos aquí un sitio de interés Aquí un santuario sin hacer Tenemos varios santuarios ya sin hacer Vamos directamente a ir hasta el templo A ver si me ubico yo porque estoy ahora mismo perdidísimo Torre de la meseta Santuario de Maonu Santuario de la vida Santuario de Asip El templo del espíritu Tiene que estar por aquí El templo del espíritu del tiempo Un set para allá Bueno, ¿dónde nos? ¿Dónde nos? Yo creo que era ahí en el templo, ¿no? Donde nos daban El corazón extra o el vigor extra Si quiero recordar que era allí Vamos a ver Santuario de la vida Volvemos al inicio A la primera toma de contacto que tuvimos con este mundo Vale, aquí donde estaba el anciano Por aquí teníamos un cazo Ahí tenemos otra vez otro Otro hacha Vamos a dejarla, ¿no? Aquí habrá algo descartable Bueno, a lo pronto no vamos a necesitar el hacha Vamos a quedarnos con lo que llevamos Ok Y allí ¿Qué hay ahí? Espada oxidada Por saco Tempo del tiempo Tempo del tiempo Vale Vale, vamos a empezar Vamos a coger más resistencia en esta ocasión Vale Subimos el vigor Vale Vale Venga Ahora tenemos Ese pequeño extra de vigor ahí Muy bien Venga, pues es momento De encaminarnos Hacia el primer templo Lo pienso yo Vale No sé a cuál vamos a ir No sé yo Hacia cuál de ellos vamos a ir Tenemos este Quizás es el más próximo, ¿no? Este puede ser el más próximo Así que Vamos a poner rumbo hacia él Ahí vamos En aquella dirección Bueno Nos hemos dejado de Epona otra vez Vamos a ir a por Epona Vamos a ir a por Epona Porque nos puede ser útil Nos puede ser útil Epona A la hora de esquivar Monstruos de estos que tiran rayos Vamos a ver cómo vamos de tiempo Que no me pase lo del último capítulo Estamos en unos 18 minutos Así que vamos a recoger a Epona Vamos a dirigirnos con Epona Hasta las inmediaciones del templo Y ahí Y ahí sí que vamos a A cortar el capítulo Para ya Afrontar el templo En el próximo capítulo, ¿vale? Si por el camino Nos encontramos algún santuario Bueno, pues Dependiendo de cómo vaya Cuánto tardemos Vamos a saltar Y allí tenemos Epona Atentos al puente ese Atentos al puente ese Que cruza el lago Ilia Estará el laboratorio Del lago Era uno de mis sitios favoritos En Ocarina Vente para acá, chiquitita Digo, ¿dónde se ha subido? La tontaca esta Eso seguramente es un destoque Que hago en su puta madre Verás Venga, vamos Al puente Vale, puede ser que hubiera Una foto en este puente No Esto tampoco Esto tampoco Una imagen espectacular Cruzando este puente Del lago Ilia Tonto además Estos capullos Tienen un Vale, ¿hacia dónde estamos yendo? Vale Pues tendríamos que tirar a la derecha Vamos a cruzar el puente Y vamos a ir hacia allí Me interesaría saber Si en estos campamentos Estos Capullos Tienen Adleros Vamos a comprobarlo Me he dado yo No 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 ¡Suscríbete! Parece que no, ¿no? Le hecha de hielo y cuatro mierdas, pero no... No me puedo hacer comida Tú no te vas a quedar vivo, chaval Aunque me... Dios mío, hace pena Aunque me cueste perder el tiempo, este muere Este muere Ahí va Vámonos Aquí hay zona del lago todavía Pero esto parece que lo podemos bordear por aquí Esta especie de... Esto es el castillo, si no me equivoco, ¿no? ¿Qué es lo que es? Vamos bien de tiempo Eh, le he dado Bueno, pues... Fin del camino por aquí Lo es lo que es. ¡Vamos, vamos! Aquí tenemos un baúl Con ámbar O sea, broza Y no tenemos más camino, ¿eh? Así que va a tocar Subir por ahí arriba Para poder cruzar Vale, 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 vale Parece que sí que podemos cruzar por aquí Venga Poquito a poquito Venga, poquito a poquito Vale A ver si por aquí hubiera suerte Venga, caete Vamos, caete para abajo Al final la tiro Por mis cojones Epona baja por aquí Venga, hombre Si estamos ya de ahí al lado No me jodas Madre mía Por culo que va a dar Epona Para bajar por aquí, macho La mierda Ya estamos Uff Ha costado Pero aquí estamos Pero seguro que había un camino facilísimo Para llegar hasta aquí Y de hecho seguro que ahora aquí Esto está Es una zona cerrada De la que no se puede salir Coño, aquí hay caballos Este caballo Es enorme De grande, ¿no? Es como muy grande, ¿no? Es como muy grande, ¿no? Bueno Pero tía, ven para acá No te quería abandonar, coño Nos metemos otra vez En un berenjenal de estos Que va, aquí no llego ni de puta coña A ningún sitio ¿O sí? A proponer Estoy haciendo sufrir un montón Vamos a explorar A ver qué había por allí Que me parece Que me parece De haber una especie De cuadro ¿Qué es esto? ¿Qué? Coño 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 No lo vamos a dejar aquí Vamos a intentar dar la vuelta por allí Como vamos Ya 5 o 6 minutillos Vamos a intentar llegar lo más cerca posible A una salida de esta zona Venga Chiquitita, no te dejo yo aquí abandonada Después del sufrimiento que te estoy causando Subiendo y tirándote por las montañas Vamos a ver Cómo salimos de aquí Que seguro que se puede Esto parece que es más asequible ¿Por qué camino? Sí, ¿no? Sí Estábamos complicándonos la vida Y no era necesario ¡Ay! 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 Que no hay camino Se va para abajo Es que toda la zona esta nueva Está como protegida aquí por ¿La frontera es toda una especie de De montaña A ver que bordearla entera O sea, encontremos pues esto Una Una zona abierta Aquí además vamos a encontrar un santuario Pues vendría estupendo tener por aquí Un teletransporte más Venga, perfecto Aquí lo tenemos Venga, vamos otro santuario Seguimos tejiendo nuestra red de teletransportes Por todo Hyrule Vale Lo marcamos en el mapa Pero bueno De verdad no vamos a encontrar una entrada con Epona hacia allí No vamos a encontrar una entrada con Epona Un pandero Vale No me deja tocarla Mañana trozo de herida y luego unas hojas de árbol Cago en la puta No me deja tocarla Y si la mato No Bueno, por lo menos Le he saqueado aquí Las progresiones que tenía Quiero creer que por ahí hay un camino Pero es que si no es así Voy a tener que parar aquí el capítulo Y ya seguir buscando en el próximo Nada Nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, no hay camino Y no hay camino hasta el punto de que aquí ya se acaba incluso la posibilidad de seguir bordeando A caballo Bueno Vamos a dejar a Epona aquí Vamos a dejar a Epona aquí Al lado de este santuario Por si tenemos que recurrir a ella Bueno, el santuario que estaba aquí, ¿no? Me estoy subiendo aquí por la montaña de una manera extrañísima Vale, aquí Venga Aquí te quedas Bueno Aquí vamos a poner el punto y final del capítulo para que no se alargue más Ya estáis viendo que estoy intentando De alguna manera Acceder a esta puta zona He venido desde que crucé el puente por aquí He recorrido toda esta zona hasta aquí Y estamos en un camino sin salida Así que lo próximo será Ya ver lo que hago Si cojo a Epona y recorro otra vez todo el camino de vuelta O directamente me pongo a intentar explorar Subo por la zona esa de piedras que encontré por aquí Y accedo andando Porque de los otros sitios Realmente todos están lejos de las fronteras que tenemos ahora mismo Así que no sé Creo que haré eso Por lo menos estoy encontrando algún que otro santuario Que nos permita teletransportarnos hasta zonas muy remotas Sin necesidad de viajar Poco a poco vamos abriendo el mapa Así que nada Like si os ha gustado el vídeo Suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya Y siento estos capítulos que son un poco aburridos Porque son simplemente de exploración Pero es lo que tiene un mundo tan grande Y también tiene encanto esta parte del juego Un placer estar con vosotros Nos vemos en la próxima Hasta luego